Él cometió un gran error hoy. A mí me daría vergüenza que por huir de la justicia salvadoreña ir a nacionalizarme como nicaragüense. Él cometió un gran error porque él siempre había dicho y siempre había argumentado, era su único argumento, no tenía otro argumento. Él nunca se defendió porque nunca acudió a los tribunales, tiene cinco órdenes de captura, nunca acudió a ninguno de los cinco juicios que tiene pendientes. De hecho, dejó a su exesposa sola que fuera a un juicio, lo cual me parece lo más bajero que puede existir como ser humano. Pero aparte de eso, y aparte de haberse robado el dinero a los salvadoreños, y aparte de haber defraudado la confianza de los salvadoreños, incluyendo la mía, que me arrepiento de haber votado por él, porque es una basura. Pero aparte de todo eso, su argumento siempre había sido de que él era un perseguido político y que él no era un criminal, que él no era un ladrón, sino que él era un perseguido político y por lo tanto, él pedía asilo político en Nicaragua. Bueno, dijo primero que se había ido por unas consultorías, luego resultó que era mentira y que estaba pidiendo asilo político, pero él decía que pedía asilo político porque era un perseguido político. Y en efecto, aunque todos sabemos que era un vil ladrón, en efecto, los asilos políticos se dan a los perseguidos políticos, entre otras cosas. Es decir, sí encaja la figura de asilado político para un perseguido político. Pero este día, al convertirse en nicaragüense, él ya no puede pedir asilo político en el país de él, Nicaragua. ¿Por qué? Uno no puede pedir asilo político en el país donde uno vive. Por lo tanto, desaparece ese asilo político y él simplemente es un criminal. Nada más. Él se escuda en que la Constitución de Nicaragua dice que un nicaragüense no puede ser extraditado. Y al ser él nicaragüense, pues no puede ser extraditado. Pero el equivalente, penalmente hablando, es el equivalente a que venga él, por supuesto es otra tipificación de delito, pero es el equivalente que venga un nicaragüense, asesine cinco salvadoreños y huye a Nicaragua. La Constitución de Nicaragua siempre va a decir que ningún nicaragüense puede ser extraditado. Pero la realidad es que esa persona ha cometido un crimen en El Salvador y tiene que pagar por él. Diga lo que diga la Constitución de Nicaragua. Entonces, él ha pasado de ser asilado político a criminal nicaragüense. Entonces, su estatus legal, internacional cambia. Si bien para Ortega puede ser lo mismo, porque Ortega, de todos modos, no es como que lo estaba entregando ayer. O sea, no es que tenga más protección ahora de la que tenía ayer. Pero lo que sí pierde es su estatus internacional de asilado político. Y ahora se vuelve un criminal que vive en su país, que prohíbe la extradición por Constitución. Por lo tanto, tenemos, creo que cometió un grave error, porque si bien la protección de Ortega no va a cambiar por su estatus que cambió, porque Ortega no lo estaba entregando ayer ni antier, y tampoco ahora. Pero su estatus internacional cambió. Antes él podía alegar ante el mundo de que él era un asilado político. Ahora, él solo puede alegar que él es nicaragüense y como la Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición, él no puede ser extraditado. Entonces, él baja categoría de criminal, que es donde debería estar. Así que, yo la verdad estoy contento por su cambio de nacionalidad.